Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas Como te explico, cosas mundanas Fui niño, cuna, teta, techo, mata Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazca cosas nuevas Soy pan, soy paso y más Soy la que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual alma Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazca cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas Vamos, decime, contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Por favor Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazca cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Gracias por ver el video